abrimos señoras y señores la tertulia en este lunes que es 4 de noviembre del año 2024 saludos para quienes nos acompañan en la mesa empiezo por julieta julieta sierra buen día hola buen día cómo estás Emiliano muy bien muy bien veo que estás con el mate si acá Nico me convida siempre ah bueno no era el tuyo Nico Leonardo Costa buen día buen día que tal del otro lado Gabriel Mazarovich cómo te va muy buenos días muy bien Gabriel es el que trajo otro mate otro termo tenemos dos que no lo puede compartir con Diego Irasabal porque Diego está lejos todavía no hay mate por zoom Diego qué tal todo bien me escuchan ustedes si si y te vemos con el mate bueno buen día yo no lo estoy viendo no sé mi computadora se le ocurre ahora en este momento actualizar el zoom así que tuve que poner el celular de apuro no es lo que tenía previsto por eso lo veo ahí más o menos la verdad que tu computadora no ayuda demasiado eh que le vamos a decir es inoportuna que le vamos a decir vamos vamos con nuestro primer tema el 27 de octubre en uno de los dos plebiscitos que hubo junto con las elecciones nacionales la reforma constitucional sobre seguridad social que impulsaba el PIT-CNT obtuvo 38,8% de los votos y por lo tanto no alcanzó las mayorías necesarias para ser aprobada ante ese resultado le pregunto a los integrantes de la mesa hoy qué pasará con la discusión sobre el sistema de jubilaciones y pensiones en el próximo periodo de gobierno la consulta viene porque el candidato del Frente Amplio Yaman Duor se aseguró en varias entrevistas que el apoyo que cosechó la papeleta de sí es una señal de que hay que revisar el sistema previsional a través del diálogo social que propone su fuerza política en la misma línea se pronunció incluso el economista Gabriel Odone futuro ministro de economía si el Frente Amplio llega al gobierno declaró en búsqueda el jueves pasado que el próximo gobierno no podrá ignorar que casi un 40% de la población votó en favor de la iniciativa y aseguró que afortunadamente las bases programáticas del Frente Amplio mandatan a convocar a un diálogo social sobre el tema mientras tanto en el oficialismo critican ese enfoque el economista Diego Labat que será ministro de economía si en el balotaje triunfa Álvaro Delgado escribió en sus redes sociales que el mandato lo dio el 60% que no votó la papeleta y agregó si quieren insistir como han dicho Abdala y Castillo tienen que explicar qué proponen qué es ahorro no lucrativo cuál es la nueva financiación de la seguridad social por su lado el senador blanco Javier García aseguró que el domingo 27 los uruguayos se pronunciaron a favor de mantener el sistema de seguridad social por lo que no acatar ese resultado sería dijo una trampa antidemocrática quien contesta el abogado pero no como abogado no, no como abogado a ver todas las lecturas son posibles pero después está un poco lo que es la realidad de lo que se fue a previsitar se fue a previsitar algo que ni siquiera es contra la ley fue una cosa totalmente diferente que tenía incluso algunas cosas que la ley no contemplaba y que ni contemplaba lo que estaban en contra de la ley o sea, era una cosa diferente era la eliminación de las AFAPS que eso, la ley que se aprobó sobre las modificaciones de la seguridad social no se había pronunciado se planteaba entre otras cosas establecer un salario mínimo barra jubilación y además se planteaba y Gabriel sobre esto se va a pronunciar seguramente más extenso se planteaba además una edad jubilatoria establecida en la Constitución y me parece que llevarlo esto en las dos lecturas esto fue un plebiscito contra la ley yo creo que no porque no fue la ley sí o esto o era un referéndum para derogar no lo era era un plebiscito es un matiz constitucional pero que tiene que ver y tampoco quiere decir ni que el 60% le dio un sí a la reforma que aprobó el gobierno ni que el 39% le dio un no porque se estaba discutiendo otra cosa estoy seguro que muchos de los que no votaron la papeleta pueden tener matices respecto de la ley entonces hilar fino en eso o mejor dicho en eso hay que hilar muy fino no se puede ir a la gruesa decir el 60% está a favor de la ley porque creo que es una lectura equivocada y lo otro es la oportunidad y eso sí es lo que me llama la atención es que qué necesidad tiene hoy por hoy Orsi de plantear este tema en campaña electoral porque lo lleva justamente a la dicotomía que ayuda al adversario eso me plantea la duda de oportunidad y conveniencia como se suele decir yo supongo pero no sé Gabriel Julieta tendrán una respuesta más afinada que lo que hay es una estrategia de campaña en busca de determinado tipo de votos por ejemplo los de aquellos que pusieron solamente la papeleta del sí en el sobre el 27 de octubre o blancos y colorados que pueden haber puesto la papeleta del sí pero también es un es un trasmayo grande ¿no? salía a pescar ahí supongo supongo que viene por ahí pero a ver ¿qué dice Julieta? bueno no hubo ningún frente amplista ni militante ni dirigente ni la fórmula ni nada que se pronunciara a favor de la reforma de este gobierno después hubieron matices o hubo una libertad de acción en el marco de cuál era la metodología cuál era la práctica para revertir algunas cosas y para poner en discusión también en ese sentido creo que ahora lo que hace Yamandú y lo que hacen algunos dirigentes del frente amplio va en coherencia con eso el programa del frente amplio es claro ya vi que Gabriel lo tiene acá presente así que cualquier cosa recurrimos a él sin problema pero estamos en un sistema por demás injusto para mucha gente creo que eso está claro creo que la reforma no beneficia la reforma del gobierno no beneficia en nada a los trabajadores porque aumenta al barrer la edad de jubilación sin contemplar muchísimas cosas hay muchas jubilaciones que están sumergidas y bueno después hay otro argumento por otro lado que ya ha sido reiterativo acá Chaschetti lo ha presentado varias veces en la mesa de análisis y también otros politólogos y demás que es lo que representa que no haya una papeleta por ejemplo de no a la hora de votar o las dificultades que presenta que haya solo una papeleta del sí porque ahí están quienes no pusieron ninguna papeleta por información de estar en contra o por desinformación en mi caso estoy en contra de la reforma de este gobierno no voté el sí y porque me parecía que no era algo que refería a la constitución y estoy totalmente de acuerdo en que el Frente Amplio cumpla lo que está pautado en su programa de pensar en conjunto a toda la sociedad una forma de poder subir las jubilaciones que no esté atado a que dependa siempre del salario porque eso después termina dependiendo más del gobierno de turno o me da mucho miedo que respecto al gobierno de turno terminen pagando muchos más los trabajadores pero me parece que en un sistema por demás injusto algo hay que hacer y sobre todo con esta suba al barrer de los años de jubilación que termina perjudicando a los trabajadores entonces me parece que ya mandó en esa línea y también es una señal al 70% de Frente Amplistas que votaron el sí y a los que no votaron al Frente Amplio pero sí pusieron la papeleta de decir estamos contemplando que hay una demanda de poder generar mejores condiciones de vida a futuro y también ahora lo ojo por ahí y después Gabriel sobre esto mismo que preguntaba Leonardo ¿qué contestás? Bien yo primero creo que no es ninguna novedad que el Frente Amplio plantee que va a reformar que va a cambiar la reforma jubilatoria del gobierno el Frente Amplio votó en contra militó en contra se movilizó en contra y en su programa de gobierno tiene establecido lo leímos en el programa pasado además detalladamente los tres puntos en el programa de gobierno y en las bases del diálogo social esto está anunciado hace un año no es que sea novedad de nadie y está planteado ahí y tiene que ver entre otras cosas porque la reforma de la seguridad social que propone el gobierno que propone el Frente Amplio es mucho más amplia que la que hizo el gobierno que es reforma jubilatoria y mucho más amplia que lo que se previsitaba que era solamente aspectos de la jubilación y que no tiene que ver con todo lo demás pero una pregunta porque digo creo que en este mes yo respeto desde el punto de vista de ustedes dos pero en este mes es dicotómica la cosa por eso eso es lo que lo logro entender nada más ahí voy porque tiene implicancias de compromiso programático que está planteado y que es clarísimo y que fue planteado con claridad y además también tiene implicancias electorales que de repente pueden quedar incluso para la segunda intervención pero eso primero me llamó muchísimo la atención por ejemplo lo que dijo Pedro Gordaberrio de la democracia respetar que no se pueden plebiscitar dos veces las cosas cuando ellos vienen de defender el allanamiento nocturno prebiscitado por segunda vez consecutiva que perdió las dos veces ¿no? Entonces es negar la posibilidad de acumulación o de cosas yo creo que en esta campaña electoral el tema de la seguridad social se discutió en la ciudadanía como pocas veces se había discutido quizá fue uno de los temas más discutidos de la campaña y que hubo un nivel de información mayor y que además se avanzó en un montón de cosas lo discutimos la mesa pasada yo me puse muy pasional además y efectivamente creo que es así la parte de la implicancia electoral primero tiene que ver con una señal del propio electorado del FA más del 70% de los frenteamplistas votaron el sí cuando acá se nos recordaba específicamente que la inmensa mayoría de la dirección del Frente Amplio recomendaba votar que no casi el 70% segundo hay más o menos 100.000 personas que votaron el sí y no votaron ni al Frente Amplio ni a los partidos de la coalición ahí me estás dando una explicación 60.000 60.000 que votaron Identidad Soberana 10.000 más o menos 9.000 que votaron Unidad Popular y que votaron el Peri y 30.000 que votaron solo la papeleta y no votaron a ningún partido político y además hay aproximadamente 118.000 blancos y colorados que votaron el sí entonces yo lo que ahí hay un universo abierto lo dice Bottinelli no yo el análisis este se lo agarré a Opcioni a Bottinelli hay un universo de 200.000 personas que tienen más vinculación con el programa de gobierno del Frente Amplio que dice que va a cambiar la reforma jubilatoria del gobierno que con el programa que todavía no está anda a saber qué dice el programa de gobierno de la coalición cuando lo escriban y lo terminen y lo presenten que va a defender la reforma jubilatoria entonces me parece que es un tema que inevitablemente no va a ser el único ni es el único corte que se puede hacer en los votos que están en disputa en la segunda vuelta pero claramente me parece que el Frente hace bien y necesita dar señales hacia ese amplio aspecto del electorado que se pronunció en un sentido esas dos cosas son me parece escuchamos a Diego hubo alguien que dijo yo lo escuché acá en una tertulia creo que que alguno lo comentó puso el ejemplo alguien dijo no recuerdo quién de que esto del plebiscito era como tener un castillo de naipes y prenderle un ventilador lo habían escuchado puede haber sido una tertulia o no no recuerdo sí sí está bien entiendo la expresión alguien alguien dijo eso yo creo que hoy por hoy si gana la coalición de gobierno el ventilador se va a guardar yo me acuerdo cuando era chico acá en casa había un ventilador viejo que terminaba el verano y el ventilador se guardaba hasta el otro año no lo veíamos y yo creo que si gana la coalición de gobierno el ventilador se va a guardar el único discurso que logra aglutinar amalgamar a todo el Frente Amplio en una posición es decir no el ventilador va a estar ahí ojo que va a estar ahí no sabemos si lo vamos a prender en uno en dos en tres si va a apuntar para arriba para el costado pero el ventilador va a estar es decir creo que hoy el Frente Amplio necesita y Orsi necesita tener un discurso que diga no, algo vamos a hacer no sabemos la magnitud de los cambios la magnitud de la reforma ahí viene la explicación el argumento siempre del famoso amplio debate social que va a haber en torno al tema es decir meses y meses de conversaciones de diálogos de va a haber trabajo para los consultores en seguridad social ni que hablar entonces yo creo que eso es lo que se viene hay un tema me parece que no es solo una especulación electoral por la cantidad de gente que puso la papeleta del sí únicamente por los votantes de Sáchez sino también porque hoy es el único discurso político que logra amalgamar a la interna al Frente Amplio y decir algo se va a hacer y yo lo otro que me da pena es como el país se perdió la oportunidad en este periodo y yo creo que ahí es porque dentro del Frente hay una visión crítica con los acuerdistas o con los que quieren hacer consenso yo estoy seguro que vos juntás a O'Donnell y a Rodolfo Saldain y se ponen de acuerdo mucho más de lo que las estructuras partidarias permiten no se premia el consenso a veces entre los dos bloques y creo que eso es lo que falló después evidentemente el gobierno que venga con su mayoría con su voto está todo el derecho de retocar hacer leyes etcétera creo también que es un disparate pensar de que lo del plebiscito fue eso que dijo Gose de que en realidad era que los ciudadanos decían que no querían que eso estuviera en la constitución eso sí me parece que es subestimar al electorado como si la gente hubiera razonado en términos de no yo estoy de acuerdo en volar todo esto pero no quiero que esté en la constitución no no yo creo que el electorado no hila tan fino en estos plebiscitos bueno tengo varios mensajes de los oyentes varios uno que viene de adentro del frente dice así tocar el tema del sí ahora en la campaña rumbo a la segunda vuelta es estrategia saben que traicionaron a los que queríamos el sí y ahora se arriman ahora se dan cuenta que hay jubilaciones sumergidas y que es malo el lucro en el ahorro jubilatorio bueno lamentable agrega pero después está este otro mensaje y si ese es el criterio con respecto a la votación que tuvo el sí a la reforma del PIT-CNT se va a hacer lo mismo con el otro plebiscito se aplicará el mismo criterio casi un 40% apoyó los allanamientos nocturnos en hogares esa señal no hay que atenderla me parece que así como decíamos que tiene un componente electoral porque el 70% del Frente Amplio acompañó y también muchos por fuera del Frente Amplio y por fuera también de la coalición republicana también hay una estrategia electoral mismo del oficialismo de querer generar ahí como una especie de cuco en este último mes de no van a respetar la voluntad popular antidemocrático que va corriendo por lo bajo y no tan por lo bajo porque ya salió Javier García salió Mieres con una tesitura de que el Frente Amplio por lo menos es lo más antidemocrático que se presenta ahora en el ballotage reconociendo la derrota y demás que yo creo que no se trata de blanco negro ni de derrota ni de triunfos sino de que hay un gran porcentaje de la población que votó y que de verdad necesitamos una conversación Gabriel decía y comparto que hacía mucho tiempo no se discutía este tema así y creo que ahora tenemos que seguir la misma línea incluso por fuera de campaña electoral se puede dar una discusión con otros tiempos con otros actores y creo que va rumbo a eso después del tema de los allanamientos nocturnos muy breve y le paso a mis compañeros el Frente Amplio se pronunció en contra de este plebiscito que de ahora puntual en el marco de que era que salió hace dos o tres meses de las elecciones que se tomaba como un botín electoral que por muchos actores del oficialismo se contemplaba de que si no lo apoyabas estabas avalando seguir un curso de violencia que viene creciendo y demás no cerró la discusión a decir hay una población una parte de la población que apoya hay una policía que está diciendo que no está preparada porque hay varios sindicatos policiales diciendo no estamos preparados para los allanamientos nocturnos porque nos ponemos en una exposición en la que peligra nuestra integridad porque hay que ver cuáles son las garantías que se da a la gente también pero tampoco me parece que es una discusión cerrada porque vivimos en una situación una sociedad mucho más violenta con una situación de inseguridad que es brutal que de hecho es el segundo tema ahora pero a grandes rajos ahora me bajo un poco al tema de los allanamientos que también es necesario ver cómo nos preparamos y cómo se prepara el ministerio del interior para darle garantías a la gente me quedé pensando en la pregunta que hacía ese oyente sobre el otro plebiscito el de los allanamientos nocturnos dice un oyente otro oyente que Orsi también ha dicho que va a atender ese mensaje pero hay una dificultad hay una dificultad estimado abogado por más que quiera ni este gobierno si sigue el gobierno de la coalición republicana ni el del frente amplio pueden llevar a cabo allanamientos nocturnos porque eso requiere reforma de la constitución lo único que podrían hacer y hubo alguna discusión en este periodo parlamentario es si se puede reglamentar de alguna manera qué quiere decir el domicilio particular y ahí yo he escuchado a voces de ambos bloques políticos diciendo si se puede llegar a a interpretar que por ejemplo y yo no soy un especialista en derecho constitucional pero se puede llegar a interpretar que cuando habla hogar no incluye por ejemplo si hay un expendio de pasta base una boca de pasta base eso aún cuando sea es un comercio eso se puede llegar a interpretar e incluso se llegó por eso te decía en este periodo de gobierno se llegó a hablar de ese tema y yo creo que ahí hoy por hoy son de los temas que hay que dialogar porque si uno mira las mayorías que salieron eventuales se da una particularidad en diputados por si solo ninguno de los bloques tiene mayoría entonces necesariamente van a tener que dialogar en este tema y eventualmente y esto para para es una hipótesis mía nada más supónganse que Delgado es el presidente ¿no? y supónganse que el otro bloque dice vamos igual a modificar la ley de seguridad social no requiere iniciativa privativa del poder ejecutivo y por tanto si se juntaran y no estoy no estoy dando ideas simplemente estoy especulando porque para mí se da un un resultado que es muy interesante desde el punto de vista constitucional sobre todo en diputados se podría dar que se junte el bloque del frente amplio con algún otro diputado y decir ¿sabes qué? dado que hay mayoría en senadores vamos a cambiar algunos aspectos de la ley de seguridad social aun cuando el gobierno fuera del otro o sea entonces me parece que eso requiere cualquiera sea el que gane la elección que algo van a tener que dialogar yo le diría una cosa un detalle no más semiliano para aprobar impuestos se requiere mayoría absoluta de total de componente de cada cámara artículo 87 quiere decir que por lo pronto en diputados ninguno tiene mayoría eso para los ciudadanos no es malo para los ciudadanos es bueno para nosotros los de a pie ninguno tiene mayoría para aprobar impuestos o sea que necesariamente si quiere aprobar impuestos en algún momento en el presupuesto van a tener que negociar solo hay mayorías simples pero no hay mayorías absolutas volvemos porque capaz que nos desviamos con ese mensaje de un oyente que yo leí volvemos al tema no pero es interesante el mensaje del oyente a ver qué hacer en el próximo periodo de gobierno con estos pronunciamientos populares en plebiscito a ver las señales fueron en ambos casos claramente yo no tengo la más mínima duda Orsi lo dijo así y es así creo que no son que tienen diferencias a ver que el problema de la seguridad pública y de la violencia en la sociedad es un tema de interés vital para nuestra gente y de la situación que se vive lo sabíamos todos todos los coincidía y en todas las encuestas estaba en el primero o en el segundo lugar junto con el trabajo y los precios que le disputaba claramente en la cuestión el tema de la seguridad social en el mejor de los casos aparecía 12 o 11 en la consideración el plebiscito del allanamiento nocturno no tuvo que enfrentar una campaña nadie dijo que si se aprobaba el allanamiento nocturno se iba a hundir el Uruguay iba a haber una catástrofe y millones de juicios en contra nos iban a sacar el grado inversor y íbamos a hacer un paria financiero del mundo ¿no? como lo dijeron en todas ni tuvieron una campaña multimillonaria en los medios y en las redes de las organizaciones privadas que se benefician con el lucro que fueron las que enfrentaron el plebiscito del SIS entonces hay un nivel de debate distinto pero claramente gobierno que sea va a tener que tomar medidas en el tema de la seguridad pública y de la convivencia y de la violencia el Frente Amplio no comparte el allanamiento nocturno tiene en su programa un montón de medidas para tomar y obviamente es así y con la seguridad social igual porque el problema que tenemos acá no es solo electoral lo vuelvo a decir primero hay un compromiso con la ciudadanía establecido en el programa de gobierno ese que dicen que no tenemos y que en realidad es el único que hay ¿no? entonces yo digo eso está explicitado además nos pegaron por eso a la vez que decían que no existía nos pegaban por lo que decía ¿no? entonces eso está claramente establecido acá lo leímos en la tertulia pasada no voy a aburrir para leerlo de vuelta es cortito igual página 41 puedo dar un detalle es muy interesante ver el programa anotado y concordado por Gabriel está todo anotado y concordado ¿qué quiere decir concordado? concordado cuando hacías concordancia con otras leyes es que yo tengo las discusiones porque me decían que no decían nada de impuestos tengo impuestos tengo salario tengo BPS tengo todo señalado de todas las cosas que decía porque he tenido que ir a medios del interior un montón a discutir y me decían no tengo mirá lo conocés acá está el asunto es me parece que el frente tiene que ser necesariamente coherente con esto está planteando un diálogo social para abordar todos los aspectos de la jubilación porque además estamos convencidos que esta reforma jubilatoria del gobierno no va a resolver el déficit del BPS ni va a resolver el conjunto de problemas que estuvo implanteados y por lo tanto lo tenemos que hacer y tiene que atender las dos señales obviamente instrumentando soluciones que serán nacerán de la negociación y de la discusión y además para cambiar la seguridad social la recomendación de la OIT y de los organismos internacionales es establecer un diálogo social y no está mal los cambios que se hicieron en el 2008 que fueron cambios de avance que eran los que pretendemos defender que barrió la reforma jubilatoria al gobierno fueron hijos de una negociación y de una conversación durante dos años en la que estuvieron las patronales y todo el mundo entonces eso es lo que está planteando que va a ser el FA y creo termino con esto que la única manera la mejor opción para que la reforma jubilatoria aprobada por el gobierno el año pasado que significa un retroceso lo hemos discutido aquí en derechos para las trabajadoras y los trabajadores no siga como está como lo ha dicho claramente no lo digo yo es votar por la opción Carolina Cosi llamando Orsi en este domingo cuando chivo es la verdad además pase el aviso Diego usted ahora o no no a ver yo lo que digo a mi me sigue llamando la atención cosas que porque todos deseamos que al país le vaya bien y que haya y que haya cambios que se evolucione yo escuché todos y se dio la discusión y salían las frases aquellas de Mujica de Astori de Vázquez todos reconociendo que era necesario aumentar la edad jubilatoria realmente lo decían abiertamente Mujica Astori lo decían abiertamente ahora como que eso no es así como que no es necesario yo no me atrae en esa discusión que es muy técnica sobre la evolución demográfica del Uruguay y por qué debe aumentarse la edad o incluso cómo en esta reforma se planteó que ahora sí claro le pusieron un micrófono y dijo bueno ahora mandaron todos a jubilarse en los 65 en realidad depende también de si naciste antes de tal año de los años de aportes y que jubilás a los 62 a los 63 a los 64 es decir hubo un trabajo muy técnico estudiado todo eso bueno qué va a pasar con eso ahí es donde me parece que hay que hablarle con mucha claridad a la gente porque una cosa es la voluntad política y otra cosa es lo que el Uruguay necesita y lo escuchamos de Mujica lo escuchamos de Astori lo escuchamos actualmente de gobierno ojalá y lo hablábamos la semana pasada de los dialoguistas que estábamos hablando a ver quién era más dialoguista que quién pero en todo el mundo sigue pasando lo mismo todos los partidos vos tenés radicales y moderados a veces los moderados son los que tienen que acordar y tienen que llegar a los consensos para que haya fluidez para que haya políticas para que se pueda avanzar eso pasa en todo el mundo el gran problema hoy por hoy es que ser moderado y acordar y tener consensos con los demás con los que están del otro lado no rinde electoralmente entonces eso es como que desincentiva inhibe a los acuerdistas y me parece que lo que tiene que haber es un gran acuerdo nacional más allá de los debates que va a haber vuelvo a decir a veces y lo hablábamos la otra vez todo bien con los diálogos pero hay que accionar hay que accionar el país no se puede pasar de debates años debatiendo a ver qué hacemos con la educación qué hacemos con la seguridad social mirá que lleva debate este país y los cambios y las realidades yo me acuerdo el famoso debate educativo mirá que se pasaron años de debate educativo y los resultados no fueron buenos y la educación demostró que seguía teniendo problemas enormes y no se cambió nada y la famosa reforma del estado la madre de todas las reformas no se hizo no se hizo reforma del estado y lo reconocieron ellos mismos entonces cuesta reformar y cambiar este país sigo con mensajes de los oyentes dice este que se llama Francisco en mi barra frente amplista no se votó el sí porque se buscaba poner esas normas en la constitución estábamos de acuerdo en el 90% de la papeleta pero el otro 10% me parecía paupérrimo y al quedar en la constitución implicaba algo inamovible de hecho argumento que usaban los pro plebiscito ahora si la lectura va a ser que porque no ganó el sí yo defiendo la reforma del actual gobierno traigan las urnas de nuevo porque pongo la del sí pero no era eso lo que se plebiscitaba dice el oyente y después se pronuncia sobre el otro tema el otro plebiscito creo que el mensaje en lo de los allanamientos nocturnos es que la desesperación por la seguridad y el narco es algo importante es alta y hay que darle de punta y el mensaje también es que una buena parte de la población están dispuestos a perder derechos y salvaguardas en pos de esa lucha ese mensaje puede ser atendido aún sin allanamientos nocturnos claramente voy a ir a lo que me faltó respecto a lo de la seguridad social claramente la reforma de este gobierno fue meramente jubilatoria lo plantearon como una reforma de la seguridad social pero fue únicamente jubilatoria y me parece que también el debate que se va a dar y por eso creo que esto sigue es porque hay un montón de cosas que no contempló la reforma y tampoco las tenía consideración en el plebiscito y son importantes hay un mundo del trabajo que está cambiando la automatización está presente hay que ver también cómo se da protección social para un montón de trabajos que van surgiendo que están mucho más precarizados creo que a veces nos centramos únicamente en la reforma jubilatoria que se dio pero es una discusión mucho más profunda que abarca otro montón de aspectos a veces no tan a futuro como creemos porque era difícil en algunos lugares interlar la discusión porque hablábamos únicamente de los años a jubilarse y a veces algo para mis generaciones es más complejo de notarlo tan tangible o tan próximo porque estamos intentando resolver cómo vivir el día a día entonces ahí también hay una cuestión de seguridad social de protección social a otra forma de trabajo que va surgiendo a una automatización que va creciendo a un cambio en el mundo del trabajo en general y también tiene que estar presente en tendría que haber estado presente en una reforma de la seguridad social si se va a llamar así no lo estuvo también hay que ver cómo se plantea ahora para que haya cada vez menos trabajadores precarizados en un contexto así para terminar Neco volvemos con tu inquietud o sea entiendo que yo no lo veo pero no estoy metido ni en la campaña así que entiendo que puede haber si una posibilidad de decir a esos votantes del sí que no votaron la opción o el sí bueno mire que nosotros vamos a contemplar y tratar de captar eso hay dos cosas que me llaman la atención en esta campaña es quién tiene más posibilidades de acordar o mejor dicho quién tiene más mayorías y gobernabilidad porque es un argumento bastante particular porque si yo digo yo soy el único que tengo posibilidad de dar gobernabilidad y si gana el otro que no le voy a dar gobernabilidad es como un argumento que a veces no no es difícil es muy difícil y a mí como ciudadano a veces me causa un poco de inquietud digamos hasta dónde llevar el extremo un poco lo que decía Diego recién es decir el intentar ser moderado en esto parece ser complejo pero bueno si creo sí que cualquiera sea la situación hay temas de seguridad social que se van a tener que seguir discutiendo hago mía las palabras de Julieta en el sentido de las nuevas modalidades de trabajo la precarización todos los fenómenos de empresas unipersonales etcétera pero también hay una particularidad que es que ese diálogo nacional ahora suponiendo que se dé porque ganó Orsi va a tener que contemplar también al otro bloque político por el tema de las mayorías que yo hacía mención hoy sin duda a ver cuando se plantea lo del diálogo social va a tener que serlo esta reforma jubilatoria del gobierno se aprobó a los pechazos y solamente con los votos de la coalición de derecha no contempló nada de las propuestas de las organizaciones sociales ni de las representaciones sociales del directorio del BPS que estaban en contra ni de los especialistas que fueron al parlamento ni de la oposición nada fue votada así y por eso tiene ese nivel de rechazo de este lado entonces hay que construir un consenso que obviamente contemple a la oposición o al gobierno o a lo que sea pero es necesaria una transformación de la seguridad social porque además esto como la ley del 96 que nos dijeron que iba a resolver el déficit del BPS y no resolvió nada nada es un fracaso la reforma del 96 y por eso tenemos que hacer otra en este caso es igual o sea hay que discutir el financiamiento hay que discutir hacia el futuro en el mundo entero se está discutiendo si el financiamiento de los sistemas de seguridad social debe seguir siendo ser contributivo o no entonces obviamente es un tema que se tiene que dar y va a tener como ingrediente las propuestas que tiene el Frente Amplio y obviamente con toda legitimidad la actual coalición de gobierno y la coalición republicana va a defender su reforma jubilatoria y veremos que sale de ahí ahí está y ahí es donde la cosa se vuelve a matizar porque quizás el que escucha a Orsi entiende que en caso de triunfar la fórmula Orsi cose se va a llevar adelante lo que dice el programa del Frente Amplio o algo que está muy cerca de lo que estaba incluido en la papeleta del sí pero el propio Frente Amplio dice que lo que va a hacer es convocar un diálogo social político y social y por lo tanto ahí va a haber que negociar y por lo tanto no necesariamente se van a aplicar las ideas y lo planteo que el Frente Amplio tiene en su programa pero en el diálogo del 2008 social todo lo que propuso el movimiento social no salió era mucho más que lo que salió pero hubo discusiones en ese término lo que está claro Emiliano para mí es que si gana Delgado y Ripoll con todo derecho ellos defienden la reforma jubilatoria del gobierno y la van a dejar como está si gana Orsi y Carolina Cose va a haber un espacio de diálogo y de negociación para cambiar una cosa que una parte importante de la población entendemos que está mal pero no necesariamente con los parámetros con las disposiciones que estaban incluidas en la papeleta no lo que salga del diálogo social obviamente habrá que ver ahí cómo se hace solo para terminar cualquiera sea el resultado cualquiera sea el resultado los programas que uno u otro bloque brinden no van a ser la letra sobre piedra porque se va a tener que transar en cosas que están en contra de lo que Gabriel marcaba si fuera esa hipótesis o de lo que la coalición republicana termine siendo como programa una sola cosita es un punto que queda para discutir otro día en estas tertulias que se puede prometer en esta campaña en esta campaña rumbo a la segunda vuelta que se puede prometer con cierta certeza y uno se puede comprometer con lo que propone y luego ver además siempre es así aunque tengas mayoría parlamentaria o sea por ejemplo la ley de responsabilidad penal empresarial no estaba en ningún programa ni de la derecha ni del FA y fue una iniciativa social que salió el plan Ceibal no estaba en el programa del FA y mucho menos los programas de los otros partidos fue una iniciativa que se construyó y una política pública que se construyó o sea el juego político existe siempre tenga mayoría o no y estoy hablando de dos iniciativas muy importantes que se aprobaron y que no estaban referenciadas en ningún lado Diego te quedó algo así cerramos no sobre esto último es verdad esas cosas por eso yo a veces digo el plan en realidad no es tanto el que está escrito y parece que está escrito en piedra el plan es estar siempre listo en un mundo tan cambiante tan dinámico tan avasallante el plan es estar siempre listo para innovar para cambiar para readaptarse pero a veces los uruguayos somos muy no no pero esto no estaba en lo que hablamos esto no estaba en el programa gobierno ojalá tengamos esa flexibilidad ya seguimos en la tertulia sin eco si es posible y vamos en busca de otro tema por fuera de la campaña electoral